La campaña de esterilización gratuita canina y felina fue cancelada temporalmente, esto como parte de las medidas de prevención ante el COVID-19 y con el fin de evitar aglomeraciones de personas y prevenir posibles contagios, esto según información del Departamento de Comunicación Social de la Jurisdicción Sanitaria 5. Se mencionó que una vez que se cuenten con las condiciones de retomar las actividades, se darán a conocer las nuevas fechas para la campaña de esterilización. Cabe mencionar que en los últimos cuatro años se han esterilizado a más de 3.000 felinos y caninos, esto según datos de la Dirección General de Medio Ambiente, meta que pretendía superarse este año con una campaña de mega esterilización en la que se esterilizarían a más de 300 animalitos. Mega Noticias Gracias. 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 Gracias.